Loco, esta ceniza no se quita nada Tuvo una visión ¿Qué pasó? Loco, te van a disparar Contarías, no va a venir nadie Mira ¿Dónde? ¡Al suelo! Alex, tienes un cero Mira, ¿quién rayos se pone que haga estas tonterías en exámenes? ¡No! Me voy a sacar a la prueba ¡El libro! ¡Lo tengo! ¡Tengo que dar la prueba! ¿Qué? ¿Cincientos? ¿Dios por dos? ¿Son cuatro? ¿Qué ha licenciado? ¿Qué ha licenciado? ¿Por qué estás solo asustado? ¡Oh! ¡Te colectivo! ¡Suscríbete!